No es una obra pública, o sea, no es un proceso de licitación porque no es una obra pública, es una sanción que se está aplicando con cargo a quien resulta responsable respecto a la pinta del cerro. Esto sería un crédito que se va a cargar a ellos, entonces, se le va a cobrar a ellos, obviamente. Aquí puede haber un acuerdo intermedio a partir de esas propuestas, y ese era el espíritu inicial. Sentarnos con los responsables y decirles, bueno, aquí hay estas opciones para despintarlo, pues tanto ustedes digan cómo y con quién. Lo que queremos es, de alguna manera, ser mediadores y facilitarles las soluciones de cómo resolver esto. Así es, salvo que de plano digan, no, definitivamente no podemos solventar esto, etc., etc., entonces entramos ya a un proceso legal. ¿Cuántas cotizaciones están checando ahorita y cuánto tiempo perderían? Hay cuatro en esta misma semana, las revisamos. Como les digo, hay diversas propuestas con diversos procesos y diversos costos. ¿Y va a ser selección directa? Insisto, es sentarnos con los responsables para ver la situación. Exacto. No necesariamente que ellos escojan la opción, obviamente, que les va a convenir la más económica. Lo que necesitamos es que sea una solución viable y responsable. ¿Entonces esta misma semana? Dentro del término económico correcto, esta semana debemos de ver. Gracias. 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 Gracias.